que transita mi racita youtuber a evil killa trayéndoles para ustedes nada más y nada menos que sims city raza en el rancho new zelandia una receta este es una de las cuantas este que habíamos hecho en en el live stream y vamos a continuar con esta serie bueno una de las cosas extras que se tuve que hacer raza hice un grave algo pero se ve cachísimo raza estuve que volverlo a grabar y perdí más de media hora en de de gameplay que les había hecho en diferentes cosas pues bueno raza vamos a ir por partes vamos a ver qué fue lo que hicimos bueno número uno obtuvimos lo que es esta atracción que es un teatro nos da poco dinero no nos da bastante bastante como no quiere es el expo center donde nos dan conciertos de rock raza ahí hay buena ganancia nos dan casi 200 mil en cada concierto sea en cada día que pasa o sea que es bastante bastante bueno tenemos estos casinos raza estos casinos que nos están dando bastante de ganancia nos están dando ganancia hicimos estos cuarteles generales para los casinos al igual estoy haciendo es este casino y este casino de acá arriba a ver permítanme que quieran mis ciudadanos parece ser que no tienen suficientes hospitales que no mames 58 pacientes vamos a gastar algo de dinero solamente para ponerles un hospital a la banda de acá y lo vamos a poner aquí listo vamos a ponerle sus anuncios para que no se me queje la gente sus carritos unas extensiones más que sabemos que va a venir bastante gente y otro carrito más y estamos completos tienen otro bastante otro hospital para que no empiecen a chingar ya saben cómo se queja esta raza bueno que más se anda quejando las razas con los streetcars ahora ya no hay broncas con los streetcars ven este tipo de cosas es lo que me castan raza que de un día para otro hay broncas después no hay broncas pero bueno estamos ganando bastante bastante dinero aunque dice que estamos perdiendo y por alguna estén o mira es que ganamos por el expo center aquí en este expo center podemos crear eventos miren pago 15 mil y gano 66 mil a un concierto de rock pago 45 mil pero gano 156 mil o hago un evento de deportes y gano 111 mil casi por lo regular yo estoy pagando por hacer los conciertos de rock porque me dan muy buenas ganancias y esto es un solo evento y es muy random brasa depende en casi lo que hace mira paga 6 mil y recibes 42 mil como tenemos bastante bastante buena gente bastante buenas visitas aparte porque hice una torre de pisa la torre de pisa entonces estamos recibiendo bastantes bastantes visitantes en nuestra en nuestra ciudad no he hecho nada más raza para recibir más visitantes tenemos este casino pero este casino no es muy riesgo es muy riesgoso abrirlo raza y más porque estamos perdiendo dinero no he acomodado para para recibir un poquito más estoy perdiendo bastante dinero que aún no entiendo por qué o de dónde esta es la parte donde estamos perdiendo un poquito más de dinero estamos ganando bastante dinero en positivamente en los casinos y parecer que estamos en rosita que vengo diciendo bueno influencias negativas parece ser que es todos estas empresas y una de las cosas que creo que donde falle raza era en hacer demasiadas fábricas traté de hacer dinero con las fábricas y si se lo estoy logrando hacer dinero con las fábricas pero guau o sea si me está empezando a fallar un poquito pero bueno raza vamos a ver industrial tenemos aquí nuestra industria si bien es muy pequeña que si no tenemos industria tenemos bastantes fábricas en nuestra gente la mayoría muy contenta excepción de éste que es no tienen dinero bueno pues que se vayan son miserables y pues es gente que no está pero la mayoría está muy contenta raza está enojado no tiene no no tiene agua debería de haber bastante agua porque no hay guau si hay algo de decir no hay mucha eficiencia con el agua si es que vamos a poner por aquí algunas pompas de agua sin madrear ciudades vamos a ver estas casitas pedorritas no nos importan tanto no afectan en lo más mínimo pero ahora necesitamos un chinguerísimo más de gente para poder crecer necesitamos doscientos noventa y dos mil residentes raza para poder hacer lo siguiente está muy difícil necesitamos tener demasiados demasiados edificios en la estructura en la que hice en la ciudad si valió un poquito madre porque dejé espacios muy reducido raza en el cual no me da tanto para crecer ven estas casas están muy pequeñas a comparación de estos edificios pero no están tocando edificios bastante bastante bueno raza todo esto por la por todos los los visitantes que hay raza toda toda la visita a toda la cosa perrón zona entonces nosotros si decidimos a llegar a ser un poquito más turístico raza veamos aquí como este necesitamos seguimos perdiendo dinero necesito un poquito más de atracciones y vamos a ver si podemos poner esto por algún lugar vamos a ver un lugar turístico no aquí no queremos tumbar edificios pero estas casitas valdrían bastante la pena vean esta casita aquí ok tenemos monumentos aquí que problemas hay están fuera de resursos esta fábrica no reciclables tenemos 14 camiones y no tenemos nada para reciclar ah bueno ya empezamos a producir ya metimos bastantes bastantes cosas otras de las cosas es el trading raza en el cual donde hacemos todos nuestros negocios y las transacciones y todo el pedo ya hicimos los cuarteles generales entonces este una vez que me empiece medio a acomodar estamos recibiendo bastante dinero pero yo creo que vamos a a pedirle un poquito más de dinero a la industria para no perder a la industria estamos perdiendo dinero aunque nos están manteniendo bastante bastante bien los a los casinos pero aún no me atrevo a encender el casino de arriba hay problema con el agua hay problema con el agua porque no hay agua que dice aquí hay que problemas de agua hay que no está llegando suficiente agua que sería mejor que no que no funcionaran con tantísima agua que sería mejor que no funcionaran con tantísima agua inactivo vamos a ver por qué inactivo ok si, 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 si pero closet need water que más agua necesitan si ya hay planta de agua aquí están pumpeando el agua y está bien cercano pero por qué no hay agua aquí esto no me agrada rosa no me agrada no más mínimo porque no hay agua bien ya a le ¡Mita madre! Vean, poco a poquito se va acomodando Este desmadre ¿Cómo andamos con el agua? Necesitamos 195 galones Estamos creando 227 galones Eso no me importa Este piensa que el agua Mientras haya agua no hay bronca Pero así como que empiezan las broncas Entre ciudades más grandes Empieza el pinche atascadero No stop connected Ah, no mames Tenemos un chingo de paradas ¿Y quieren más los señores? Es que es ahora sí una zona bien turística Y este tipo de calles son las únicas calles Que podemos utilizar, raza Con los mentados Street Cards Basura, ¿ahora qué? Storage full Ahora tenemos 10 congeladas de aloe Y voy a creer que no tienen que sacarlo Ahorita lo van a empezar a sacar Ahora porque tengo demasiados Siguen Siguen Ahí está conectada Que no mames Bien, raza Eh, vamos a ponerlo aquí Y si ven es raro Porque sigo recibiendo dinero Pero dice que estoy perdiendo O sea que Medio rara la cosa Pero sí, racita Eh, déjenme saber Qué es lo que Ay, güey Está esperando demasiada gente Agarramos 11.054 gentes O sea que hay camiones ¡A lo perro! Y como somos una zona turística Creo que necesitamos más Más camiones Listo Creo que llegamos al límite ¿Cuántos turistas? Si ven aquí es donde crece mucho el turismo Esta parte tiene bastante turismo Estos casinos están cerrados Donde no sé si me anime, raza Voy a animar a prender este casino A ver qué pasa Este casino está poca madre, raza O sea, tiene bastantes, bastantes cosas Chingonas Eh Pero ya no hay espacio para construir Bueno, si hay espacio sí quito esto ¡Ah, quítate! Overlapping No hay para construir más de estas madres Bueno El chiste es que ya hicimos este casino Vamos a ver Están Estamos Spolud Nada me importa Basura Basura El storage está lleno No hay bronca Y vamos a ver Qué tal va a empezar este casinito Raza Este casino Trae bastante, bastante gente Una vez empiece a encender Se supone que aquí tenemos Eh Rasilla que viene aquí O sea, hay bastante Ruta de turismo ¡Bien! 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 Gracias. 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 Escuelas, cuanta madre, basura. Tenemos todo esto para New Zealandia, todo esto. Tenemos un millón. 10 toneladas, 500 de barriles, 5 de procesadores, 0 computadoras, no tengo nada de televisiones. Y tenemos ya un millón 70. Sigo ganando billetes, aunque dice que pierdo, pero sigo ganando billetes. Y del otro lado estoy construyendo otra ciudadcita, raza. Pero, pues, ahorita primero vamos a ver qué tanza con esta ciudad. Qué podemos hacer. Y si esto ya nos está empezando a producir dinero, que espero que muy pronto. Pero bueno, Rosita. Esto es un pequeño actualización de lo que está. Les voy a estar trayendo más seguido la serie. Así es que Evil Killah se despide. Nos vemos en el siguiente game.